¡Buenos días, chicas! Vaya, los lazos estos... Ahora sí. ¡Buenos días! Bueno, hoy es jueves 3 de octubre y son las 9.49, las 10 menos 10 para vosotros. Acabo de llegar ahora mismo al estudio y estoy un poco nerviosa porque tengo hoy una smart case que es la que estaba preparando en el vlog anterior y estoy feliz porque ha quedado un escenario chulísimo su madre tenía ya dos niños mayores y por fin consiguieron tener la niña que tenía muchísimas ganas y ahora todo es como que todo es rosa para ellos entonces ella quería una sesión muy rosa y entonces yo he hecho algo pues creo que muy pastelito para su niña así que que eso estoy ahí ultimando los detalles poniendo la cámara las luces y demás porque a las 11 están aquí para empezar la smart case creo que va a quedar chulísimo y ¿qué más? ¿qué más? voy a ver cómo llevo hoy el día y me gustaría esta tarde ya sin falta grabar el room tour que me apetece muchísimo y ayer me dejabais una pregunta en el vlog anterior que una chica me preguntaba que cómo hacía para quitar los pelitos del sofá de los perros que ella también tiene perros y gatos y su bebé siempre va lleno de pelitos eso es normal teniendo animales es normal pero que cómo hacía para quitar los pelos del sofá bueno pues yo os proponía en Instagram si os apetecía que grabara un vídeo donde os cuento mi experiencia cómo me fue con la romba porque yo antes del aspirador que tengo ahora que es un aspirador de escoba sin cables porque he dejado de utilizar la romba entonces si queréis que os cuente mi experiencia con ambos productos y porque me gusta más el aspirador de tipo escoba sin cables y la verdad es que hasta el momento ayer lo que pasa es que ya hoy no lo he mirado pero ayer todo el mundo le apetecía ese tipo de vídeo voy a mirarlo porque la verdad es que no me he vuelto a acordar y a ver, a ver, a ver pues la verdad es que la mayoría quiere el vídeo así que probablemente también intente grabar un vídeo porque tengo pendiente ya algunos vídeos tengo pendiente el room tour del estudio el vídeo de favoritos que tengo en mi lista de favoritos para los tengo que coger en casa y traérmelos para grabarlos aquí y este de la romba versus escoba sin cables para contaros qué tal mi experiencia y demás así que no me enrollo más ya os he dado los buenos días os he puesto en contexto de mi día de hoy y que eso que quiero ponerme a trabajar ya y ver que llegue ya la bebé que cumple un añito el 18 de octubre justo seis meses después que naciera Julia y es vecinita nuestra así que estoy muy emocionada y nada pues eso que corto y que me pongo a tope con el jueves bueno chicas son las 12.51 van a dar prácticamente en un ratito la 1 y acabo de terminar la sesión madre mía con los tirantes yo esto con la bebé de un añito que cumple que dos comentaban ya vaya las más que y ha salido chulísima o sea su madre le había comprado una coronita de estas típicas que se lle pone el 1 venían súper contentos sus padres ya veis un montón de años ya con los niños mayores dos niños y buscando la niña y por fin llega y ahora todo pues su niña todo rosa súper emocionado súper contento se les caía la baba con la niña mira 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 cómo se ha puesto la niña traían como pastelitos pequeños en tonos rosas ¿vale? y blancos merengue blanco merengue rosa madre mía cómo se ha puesto o sea lo ha guarreteado todo se ha guarreteado toda ha sido súper divertido sus padres se lo han pasado genial venía también un hermanito suyo el mayor y se lo han pasado genial ha cogido el merengue eso ya veréis la foto que por cierto ahora aprovecho para deciros que si queréis ver mi trabajo seguidme en instagram o en facebook o pasar por mi página web que es www.elpatiofotografia.com y ahí veis todo lo que estoy haciendo aunque último así todo actualizadísimo facebook instagram arroba el patio fotografía esa soy yo chicas son las 14 y 46 las 3 menos cuarto he estado preparando la comida que hoy me apetecía comer lentejas así que se están haciendo y mientras estaba recogiendo un poco el el tendedero que tenía ropa y he puesto otra lavadora y justo ahora subiendo he visto que tenía algunos comentarios en el último vlog y me preguntaba que había pasado al final con la pieza del trípode pues nada que fui a la ferretería me llevé el trípode debajo del brazo y el chico finalmente pues me dio una palometa donde enroscaba perfectamente sin necesidad de estar ajustándolo con una tuerca de esas de unión y demás así que estupendo por un euro que me costó el clavo de la palometa ese el tornillo pues me solucionó la vida la verdad así que por eso ese lado ya ha solucionado eso es lo que finalmente fue la solución y que más bueno pues contaros es que no sé si ya he cogido la cámara o no soy de verdad soy Doris o sea Doris total eh el alma K que si no os lo he dicho la niña se lo ha pasado súper bien ha llegado súper seria súper seria además se estaba poniendo dice la madre como malita para resfriarse y traía un poco de ojerita y lo estaba pasando estaba empezando como a eso a constiparse un poquito y eso venía así como con sueño y digo uy que trae sueño y era eso que se estaba poniendo un poco pachuchilla y muy seria muy seria porque es normal o sea a mí no me conoce a un sitio nuevo donde no he ido nunca normal súper seria total que la he cogido la he llevado le he enseñado el escenario y mira que bonito no sé cuánto ella es muy seria pero ya estaba viendo le he puesto las luces del flash para que no le diera miedo cuando estuviera allí solita además y no ha llorado ni una sola vez o sea no se le ha caído ni una lágrima allí en mi estudio así que me doy por hipersatisfecha que un niño llegue a un sitio con un desconocido a un sitio nuevo donde los flashes tal y ya no ha echado ni una lágrima además conforme ha ido desarrollando la sesión la niña se ha ido animando se ha puesto de merengue que no vea vaya o sea se lo ha pasado genial 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 y ya al final quería estaba se quedaba de pie pero todavía no anda y entonces la madre le daba la mano y ya quería ella verlo todo del estudio una charla digo mira luego sería que vino y lo contenta que se va se lo ha pasado genial así que que estoy súper contenta y antes de venirme estaba ya viendo algunas fotos y la verdad mira salen una con unos mofletes y una carita que es que es para comérsela vaya y es lo que más me cuesta de las sesiones seleccionar las fotos porque tú te pones a tirar y salen 100 fotos 200 un montón de fotos en este caso creo que han salido 600 fotos y y es como con cual me quedo porque claro a mi me gustan todas pero tienes que saber seleccionar y y la verdad es que es lo que más me cuesta luego ya editar es super rápido pero seleccionarlas me cuesta un poquillo para mi es que salen en todas preciosos y preciosas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que el bichito este es un personaje, ¿eh? ¡Ese es que es un personaje! ¡Ese es la tarde más bien que nada, ¿verdad, hijo? ¡Mirad qué postura! ¡Perruna para dormir! ¡Ea! ¡Toma ya! Bueno, chicas, que ya he comido, voy a recoger la mesa. Las lentejas, buenísimas. Buenísimas. Lo que pasa es que estaba muy caliente y yo tenía mucha hambre ya y me quemé un poco la lengua. Pero estaba súper buena. Así que nada, voy a recoger y me vuelvo al trabajo. Que hoy tengo... Es que estoy ahí en un dilema. No sé si editar esta tarde o empezar con pintureteo. Pero pintureteo, pero pintureteo de brocha gorda, ¿sabéis? Porque estoy lia con las cosas de Navidad y necesitan una manita de pintura, algunas cosas. Entonces no sé si ponerme a hacerlo esta tarde y mañana ya le dedico todo el día a editar o edito hoy un poco, mañana otro poco y mañana pinto. No, creo que hoy he pintado hoy. Bueno, chicas, estoy aquí en el estudio que acabo de llegar. Son ya las 4 menos 10 y estoy delante de la sesión que he tenido esta mañana y es que me da una penita desmontarla porque ha quedado chulísima. Os la voy a enseñar a color porque ayer en mi Instagram del patio publiqué así como una vista pero en blanco y negro. Y ya me apetece mucho enseñárosla. Ha sido este el resultado. La verdad es que súper contenta. Mirad, la espiral está como de farolillos, el happy birthday, esa cenefita que me ha encantado. La columna de globos que he hecho, estoy súper orgullosa de la columna. Y bueno, pues el fondo es madera como grisácea y madera un poco más oscurita. Y la verdad es que ha quedado precioso. La bebé tiene un tutú rosa, chulísimo. Y bueno, los pastelitos los hemos puesto en esta peana pero ha durado como ni un minuto porque lo ha tirado todo. Pero bueno, es lo gracioso de estas sesiones que se pongan perdidos y que lo pongan todo perdidos. Así que bueno, pues si decidís venir en algún momento a hacer unas más cakes, no os preocupéis porque se ensucian o porque se ensucian. Porque básicamente se hace para eso, para que se ensucien y lo pongan todo perdido. Así que no hace falta... o sea que no tenéis que preocuparos porque es para eso. Y está todo preparado para que se manche. Y luego se limpia, se queda todo estupendo. Y no tenéis que hago bien ni nada. Así que estoy súper contenta. Así que creo que voy a desmontar el escenario y me voy a poner a pintar un poquito. ¡Suscríbete! Me meto en unos ferrollos solo. ¡Increíble! Resulta, resulta que quería yo pintar unas cosas en blanco para darle un toque envejecido. Y había visto yo por YouTube un mini tutorial de cómo hacerlo. Y ponía, compra pintura acrílica y mezclarla con agua. Y yo compré esta pintura. Esmalte sintético. De color blanco brillo. Cuando he mezclado eso con agua, pues he hecho agua y aceite, ¿sabéis? Y claro, yo muy lista. Pues mira, tengo las manos llenas de pintura. Me he llenado muy poco. Para lo que he hecho me he llenado muy poco. Mira, todo lleno de pinturita. Como no tengo disolvente, pues no me lo puedo quitar. Ya se quitará con el paso... Si venís en Navidad a hacer alguna foto y estoy pintada de blanco, pues es que no tengo disolvente todavía. Así que... Pues... Y nada. Que me he puesto perdida de pinturita, pero ya no tengo lo que quería pintar. Que son unas escaleritas y unas ventanas pintadas. Así que... Siguiente paso. Vamos a ver cómo... Tengo ya que ir montando y añadiendo, quitando cosas en función de cómo va quedando el tema. Y voy a continuar. Voy a empezar, mejor dicho, a editar la sesión de esta mañana. Que mientras me quite cosita antes de encima, mucho mejor. Por cierto, son las 6 menos cuarto de la tarde. Bueno, chicas, estoy ya recogiendo para irme. Son las 7 menos 5. Pero saliendo he visto esto. Y os lo comenté en un blog, en uno de los blogs anteriores, que había visto en Amazon este tarjetero de papel craft. ¿Veis? Y que se me había metido en la cabeza a hacerlo. Bueno, pues en ese momento no lo hice porque finalmente encontré otra solución para lo que es la puerta. Y, bueno, pues he hecho uno para el escritorio. Lo hice ayer y mirad qué chulo. Es de... Me traqué la todo este. Y lo he hecho en amarillito porque, bueno, ya sabéis que mi color del logo es como amarillito y no lo había transparente, la verdad. Así que mirad, mirad qué huella ha quedado. Está muy chulo, ¿verdad? Bueno, tengo un archivo JPG con la plantilla, que la saqué yo ayer de mi cabeza, viendo nada más que esa imagen. Con las medidas para sacarla en una 4. Así que lo voy a poner en la cajita de información por si a alguien le interesa, pues que se lo puede descargar y hacérselo si le apetece. Y nada, que recojo y me voy. Que ya hoy, bien. Bueno, he llegado a casa y Julia y señor padre estaban en el parque. Según me han dicho, estaban llegando a casa. Y ya hace un rato ellos. Esos que se han encontrado una amiguita o un amiguito y están jugando por ahí. Nada, he aprovechado y estoy guardando un tendedero que cogí al mediodía para atender ahora una lavadora, aprovechando para cambiar las sábanas de la cuna de Julia. Que esta mañana se levantó con un... había echado como un poquito de sangre por la nariz y había manchado las sábanas de la cunita. Así que he aprovechado ahora para cambiársela también. Para dejarme preparada una muda para mañana para la guardia y su ropa de mañana. O sea, estoy como loca aprovechando el tiempo que ella no está para hacerlo todo y jugar un poquito ahora cuando llegue. Así que nada, solo actualizaros que son las 7 y 20 de la tarde. Y nada, que voy a seguir porque traigo ropa sucia del baño que se va a ducho Paco al mediodía. Y a tope, a tope, a tope. Ay, chicas, os iba a grabar a Julia mientras cenaba, pero es que mira, esta de una irritable. Que lleva como 3 noches, que no quiere comer nada de lo que le pongo, da igual lo que sea, no lo quiere. Solo quiere pavo, ¿vale? Y tampoco es. Entonces hoy me he negado a darle pavo. Y he descubierto que quería comerse la comida con la cuchara ella sola. La pobre mía, claro, coge la cuchara así, como que no la, o sea, no la coge así, la coge como, no sé, muy raro, ahora mismo no sé. Pero claro, no le da para llenar la cuchara y meterse en la boca y entonces siempre se la mete vacía. Y es como, Dios no. Cuando por fin ha conseguido meterse una cuchara con comida, la ha escupido. O sea, está muy irritable últimamente. Así que a ver si le sale la muela ya por fin. Y volvemos un poco a la normalidad. Y nada, pues eso, hemos hecho ya la cena. Así que toca desconectar y vamos a cerrar ya el vídeo aquí. Así que os mando un beso gigantesco. Así. Y nos vemos muy, muy, muy pronto en un próximo vídeo con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.